qué tal amigos de autocosmos soy mariano es hija en esta ocasión les vamos a presentar esta nueva indian scout 60 que cuesta sólo 200 mil pesos y acompáñenos bueno pues estamos frente a esta indian scout 60 que es la moto de entrada a la marca indian motorcycle aquí en méxico y lo más interesante bueno pues es el diseño este cuadro característico de todas las scout que es un triángulo que podemos ver aquí donde va metido el motor motor en b algo también muy muy interesante es esta doble salida de escape característica sobre todo de la indian scout el asiento personal el tanque tipo gota algo también muy muy característico son esos detalles que podemos que podemos ver en las tapas de las cabezas la tornillería tapa de la caja de velocidades los amortiguadores también entonces es una moto que si ustedes se fijan tiene muchísimos detalles y que al final pues si la separan de su competencia no algo que nos encanta de esta indian scout 60 es sin duda la posición de manejo una posición de manejo donde vas muy recto con las piernas estiradas hacia adelante entonces es una posición muy natural muy cómoda que sirve para viajes largos que es algo también a lo que está para lo que está hecha esta motocicleta tienen los mandos muy muy a la mano y los controles son también muy básicos entonces una moto que se disfruta esta unidad de prueba que tenemos aquí tiene este enorme parabrisas la verdad ayuda muchísimo en la cuestión de los viajes justo para que no todo el aire nos pegue y disfrutemos todavía más la prueba de manejo la scout 60 de indian motorcycle es una moto preciosa a mi parecer tiene un motor de mil centímetros cúbicos con 75 caballos de fuerza por lo que es impresionante de este motor son las 65 libras-pie de torque que se sienten una vez que engranas una velocidad y aceleras entonces tienes una muy muy buena maniobrabilidad tanto para la ciudad tanto para el carretero motor la respuesta buena potencia y el único inconveniente a mi parecer es que sólo tiene una transmisión de 5 velocidades cuando su hermana mayor la scout normal tiene 6 está que también entiendo que es ser la moto de entrada 199 mil 900 pesos le sacrifican ciertos aditamentos no mecánicos como esta transmisión de sólo 5 velocidades de suspensión tiene una tijera telescópica en la parte delantera en la parte trasera son amortiguadores dobles y algo que también me resulta bastante bastante interesante es consumo de combustible el motor es de inyección pero nos da alrededor de unos 30 kilómetros por litro lo cual para una moto de estas características pues es bastante interesante y al final del día pues se agradece los frenos son de disco en ambas ruedas adelante atrás lo más importante también es que tiene frenos abs ya hoy en día las situaciones de manejo en ciudad en carretera pues se agradece bastante tiene control de tracción también la motocicleta que tenemos ahorita es el color blanco aperlado con el sol pues tiene estos pequeños puntitos de brillo que resaltan que la verdad la hacen lucir bastante bien el tanque de gasolina es de 13 litros y 12.5 litros para ser exactos el peso es de 254 kilos con este tanque de gasolina lleno 12 litros y 13 litros para ser exactos el peso es de 5 mil 10 litros y 13 litros de agua y de la manera casi 100km de olvida con el peso todos los últimos 30 litros